Con el fin de fomentar la empleabilidad, capacitación de los jóvenes y dar atención al sector empresarial del municipio, el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, encabezó la firma de convenio entre el secretario de Fomento Económico, el Colegio de Morilia y la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, en la cual, como primera acción, se instaló el módulo de atención de la CFECO. El presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, resaltó el trabajo en equipo que existe entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Morilia, con el que se podrá llegar más lejos, y uno de los primeros servicios que ofrecerá dicho módulo será vincular al sector juvenil del municipio en edad de 18 a 29 años, que no se encuentran trabajando o estudiando con empresas, talleres e instituciones o negocios del municipio con el Programa Federal Jóvenes Construyendo el Futuro. Informo para R113, Javier Magaña.